Vamos a seguir hablando de lo que han encontrado las autoridades en el Pacífico. Estamos hablando de este barco que venía procedente de Costa Rica. Dentro de él venía una serie de cajas. Las cajas traían bananos de una marca reconocida, pero escondidos dentro de los bananos, paquetes con cocaína. Ya las autoridades tienen un dato. Han hecho todo el seguimiento, tienen ya toda la información y nos dan a conocer los distintos datos, la información y, por supuesto, el panorama de lo que se han encontrado las autoridades. Aquí dice la Policía Nacional Civil en combate al narcotráfico del Ministerio de Guatemala a través de agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil localizó 40 paquetes de cocaína dentro de cajas de bananos. Hicieron ya toda la inspección correspondiente. Podemos observar que para tener mejor apoyo han estado trabajando en conjunto con los agentes caninos, los agentes K9, quienes, por supuesto, están entrenados para ello. Lo incautado ya han hecho un conteo. Es valorado en aproximadamente 4 millones 109 mil 670 quetzales. Esto es lo incautado en las últimas horas. Ya han contabilizado, estamos hablando, que según la experiencia, la calidad de la cocaína que venía, la pureza de la misma y, por supuesto, pues todo lo que aquí está verificándose. Tenemos aquí las evidencias, el conteo que están realizando, cada uno de los paquetes y repetimos la cantidad. Esto, lo incautado, está valorado aproximadamente en 4 millones 109 mil 670 quetzales. Tenemos estas imágenes en el momento justo donde estaban realizándose las inspecciones, el agente Canino, pues verificando todo lo que estaba sucediendo. Se hizo una inspección de cada una de las cajas, las cajas gigantes que estábamos hablando y cada caja gigante, pues tenía pequeñas cajas. Dentro de estas pequeñas cajas, las que a veces vemos en los mercados o supermercados, dentro de estas pequeñas cajas escondido, entre hojas y los bananos, pues venía esta droga, estos paquetes de cocaína, 40 paquetes de cocaína. Cabe mencionar que estamos hablando de 4 millones de quetzales y este, pues el destino, al parecer, era Guatemala para luego seguir con el proceso hacia Estados Unidos. Recordemos que Guatemala es este puente del narcotráfico. Hay múltiples formas en las cuales se está enviando y se está utilizando Guatemala como país. Y por supuesto, aquí tenemos la información que nos están dando a conocer.